Este, vamos con, eh, venga, la alegría. Oye, están diciendo que, pues, que mucha alegría no hay. Que porque. Se acabó la alegría. Van a correr a varios. Ya ves que decían, ¿no? Que va a haber recorte. Traen ese mitote. Ajá, porque acuérdate que también traían recorte en, en el de A+, en el canal de A+, hicieron un recorte. Sí. Y dicen que va a venir más recorte en Azteca, mucho más. Y aquí es uno de los programas que, pues, el, el recorte no se va a sentir porque son muchos. Son muchísimos. Y están los sueldos muy altos. Y siempre se van por las, los sueldos más altos. Entonces parece que van a, van a hacer un recorte y, eh, Flor Rubio salió a defender a Mauricio Barcelata. Ajá. Este, a decir que no es cierto, que, que eso es una mentira, que ese mensaje que él subió. Fíjense nada más. O sea, Mauricio Barcelata sube un video, una, una foto, perdón, una foto donde dice algo sobre trabajar en equipo. ¿Sí? ¿Ok? Sí. Todo el mundo dijo, ah, es por lo de, lo de la, lo de la dinámica con venga la alegría. No se lleva bien con sus compañeros. Ahora no sale a decir Flor Rubio que el mensaje era para su abuelita que se acababa de morir. Ajá. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Qué tiene que ver con el equipo de trabajo? Es que el mensaje sonaba totalmente a alguien que está, se refería a alguien trabajando. Sí. Equipos de trabajo. Exactamente. O sea, que ahorita ya lo quieran disimular y que hasta, capaz de que ya lo regañaron y le dijeron, no andes subiendo eso. Este, porque. Y tú, Flor, hazle el paro y dile que. Este es el asunto. Siento que a Flor, y lo voy a decir con todisísimo el respeto que me merece su profesión, pero me parece que en los últimos años, desde que está en Azteca, ha hecho muchos, ¿cómo le decimos? El lavado de imágenes. Muchos paros, muchos paros, decimos en México, ¿no? Ajá. O sea, le dicen, oye, fíjate que hay que aclarar esto. Flor. ¿A quién ponen? A Flor. Y Flor va y se encarga de querer como tapar el sol con un dedo, apagar incendios, ¿no? Apagar estos incendios virales, diciendo que todo siempre es mentira. O sea, resulta que todo lo que se dice de la dinámica de venga, todo es mentira. Yo se los dije, a mí alguien me lo dijo, me lo contó, nadie platica con él en los comerciales. A él lo tienen aislado. O sea, de alguna manera como equipo de trabajo. No sé si poco a poco se irá incorporando, pero es una realidad. O sea, no pueden, no pueden tapar este, este asunto. Ocurre y él lo dijo. Nada tenía que ver con su abuela, honestamente. ¿Estás de acuerdo? Pues es que parecía otra cosa, totalmente diferente. Y entonces, si es verdad lo que dice Flor Rubio, pues entonces Mauricio Barcelata está bien tonto y no se sabe comunicar, porque lo que dijo nada tenía que ver con su abuelita, ¿no? Son muy diferentes los mensajes cuando se tratan de un pésame o de dolor por alguien que falleció. Pero, pero bueno, pues quién sabe. Si lo dicen ellos. Eh, va, va, a ver. Ahí la mandaron a, a, con el manguerazo, ¿no? A pagar el chisme. Mmm, mmm. No sé. No sé. Ay, bueno. Por eso tenemos encuesta. Y la encuesta dice así, dice, ¿qué dice la encuesta? ¿Qué programa te gusta más? Hoy venga la alegría o ninguno. Va ganando ninguno con el sesenta y seis por ciento. Seguido de va ganando hoy a venga la alegría con el veintiuno por ciento. Venga la alegría, por supuesto, hasta el final con catorce por ciento. Tres mil votos. Finalizamos encuesta. Muchas gracias a todos. Ganó ninguno. Nos vemos en dos minutos. Regresamos porque hay grave peligro para Angelique Boyer. Esto se está poniendo muy fuerte. Regresamos en dos minutos.